continuamos con los streamers enojados por las injusticias en han ran en este caso le tocaría a greff y el que resulta hacer amigos que greff participó en la prueba donde pues estaban los streamers de menos puntos en el día número 1 y adivinen que pues a él le tocó jugar contra fruit berries fruit berries con sus 85 puntos de votar en que lo jugando con los que tenían 20 puntos y en este caso pues para greff esto es injusto porque él participó en los que tenían menos puntos y que te pongan a ti tus 20 puntos contra alguien de 85 por dios por dios twitch y rivals adiós no sé por qué siguen colaborando con twitch y rival pero me cago en todo pero bueno vamos a ver qué fue lo que dijo gracias en su directo más reciente de hoy bueno ya casi de ayer 24 de enero por una sanción estaba baneado lo vetaron y lo mandaron a la última prueba a o sea que un tío que hizo trampas lo metieron contra los peores del evento entre los cuales yo estaba y entonces lo que hizo fue campear hasta el final matarme a mí y revivir vale entiendo la lógica de twitch rivals o sea para penalizar a un tío quitamos la oportunidad de revivir a 21 personas vale 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 suerte que a mí el evento me da bastante igual y esto no lo vi en el momento pero si me llego a fijar y veo que me mata fruit berries con 85 puntos y lo meten aquí en la prueba entre los 21 peores en vez de echarlo directamente del evento me hubiera cagado en los muertos de todo twitch ahora ya bueno ha pasado y no pasa nada pero hostia me hace gracia que me eliminara cuando estaba a punto de revivir un tío con 85 puntos la verdad que rara la lógica de de twitch pero es que este chaval sigue matando y por ejemplo ayer mató a juan guarnizo que se joda juan guarnizo no es broma pero antes he leído por aquí un artículo la comunidad española explota contra fruit berries el streamer anglosajón castigado por trampas fruit berries encerró a varios competidores en un primer momento en una prueba en la que podían conseguir piedra fruit berries decidió gastar una broma encerró a varios participantes entre bloques de piedra que por haber sido colocados por él estos no se podían romper también greff pues leería el tweet de el de donde puso lo siguiente me vale ver que se enoje el que se enoje pero qué put haces contra un cabrón que uno se la vive en minecraft pvp y dos debería estar jugando por otra no debería estar jugando por tramposo y la primera va para todos los gringos que invito touchy rivals al 4 yo acepté porque me dijiste que sería el evento más balanceado y que cualquiera podría ganar hoy y ayer tuve máximo una hora de gameplay y tres horas de espera hoy 10 segundos y morir porque los gringos ven 100 mil dólares y se les olvida todo lo peor es que nadie se quejará y quedaré como el amargado o llorón porque les da miedo quedar mal pero esto es una puta me encanta como desde los pocos streamers que habrá como las cosas como son y le fundan de caen ocho mil funas pero realmente creo que está lo correcto en este caso y pues greff también nos comentaría que esto mismo pasa en otros juegos como por ejemplo forma y no sabemos que el caso que hubo con rubios en su torneo donde greff participó y puff 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 y lo que pasó en el torneo de rubios de forma en todo ningún sentido con el escuadrón salchichón y bueno vamos a ver qué fue lo que comenta greff porque según él está mejor visto que un traje arte más después en el minecraft no vamos a ver pero la gente no ha tenido la polla de decir oye que estoy jugando al minecraft con un tío que se puede considerar pero perfectamente porque entonces ya la lías porque entonces eres un llorón porque entonces te viene su comunidad y te ataca los guiris a nosotros nos dan igual porque no compartimos comunidad no compartimos audiencia entonces cuando te mata un guiri pero ahí sí que te quejas y dices oye es que me mata un guiri es que joder es un pro lleva muchísimas horas en el minecraft no me jodas esto no es justo balancea el evento minecraft es el único juego donde yo he visto torneos series y mil mierdas balanceadas y te las has tenido que comer y luego se hace un torneo de fortnite y si entra agustín 51 todo el mundo lo insulta a más no poder hay mucha gente y muchos creadores hispanohablantes de minecraft que son lo mismo que agustín 51 lo es al fortnite y es inconcebible que se haga un torneo en el que agustín no se ha nerfeado pero en minecraft eso no pasa en minecraft hermano vamos a hacer un tweets rivals donde va a estar todo súper igualado no te rayes mis cojones mis cojones y eso ya ha pasado en la comunidad hispanohablante pero nadie se atreve a decirlo por yo que sé peleas entre fandoms porque le estás faltando el respeto a tu compañero porque le estás echando mierda pero ahora es cuando sale porque ya no te tienes que quejar de que haya cinco personas que son súper experimentadas en minecraft que te están matando todo el rato ahora te quejas de los guiris y los guiris te dan igual porque no va a venir nadie a echarte mierda y si viene alguien es un guiri que te suda la polla es muy muy graciosa la hipocresía que tenemos es muy graciosa y yo por supuesto estoy de acuerdo en que si haces un tweets rivals y metes a gente de nivel medio de minecraft jugadores casuals obviamente no puedes invitar a un guiri con 10.000 horas pero es que tampoco puedes invitar a un hispano hablante con 5.000 a ver aquí greff está en contra de los streamers hispanos que dicen no de que los gringos que ellos este están matando a todos en el evento que no que no participen esto y otro pero también pide decir esto también a los hispanos o sea no sólo por ejemplo a los gringos a george al fruit berries al sap no también a los pros de la comunidad hispana o sea sprincha donde toda esta gente el motivo según él porque es hipocresía no la gente está quejando sólo de los gringos no de los hispanos si me mata un hispano a mi amigo pero si me mata un gringo a él es mi enemigo que se vaya de este evento que se vaya fuera es lo que comenta greff en resumen por si no lo entienden porque se da muchas vueltas y pues entiendo el punto de greff obviamente no es no apoya por ejemplo lo de fruit berries porque ahí creo que nadie lo apoya pero en el tema de que los gringos deberían ser eliminados de los eventos de twitch y rivales hispanos hay greff pues no puede esa idea greff para él si expulsa a los pros gringos también deben expulsar a los pros hispanos si no no es justo y es hipocresía según palabras de greff no vamos a ver si a comentar algo más importante te lo voy a explicar amigo mío seguramente el el fruit berries este que también me mató a mí tiene mejor nivel que todos vosotros pero para el nivel que estamos hablando que hay en el evento para lo que puede ser un jugador como justo como una clark como ello juan o como yo da igual si viene fruit berries o vienes tú los dos nos vais a matar a todos entonces ese escalón que dices que hay solo te afecta a ti pero a la gente le afecta por igual al jugador normal del evento de juan va a morir igual por fruit berries por farfadox por spring o por salón entonces precisamente eso que tú sientes con fruit berries es lo que sienten el 90% de los eventos o sea el 90% de los participantes con vosotros pero vosotros como sois de la comunidad hispanohablante tenéis fans nos detrás tenéis comunidad y os tenemos cariño parece que no hay ningún problema cuando ganáis los eventos pero realmente si hay un problema con los guiris que son pros también lo hay con vosotros a ver concuerdo completamente con greff y lo que voy a soltar ahora es un fact o squeakraft 1 lo ganó only gamers que es un tryhard es puro en minecraft nadie se quejó pero en squeakraft 2 lo ganó otro tryhard sapnap pero era gringo y la gente se quejó como no tienen idea creo que lo que está diciendo aquí cree de mucho sentido tiene mucho sentido y creo que por eso no deberíamos apoyar la idea de que se expulsen a los tryhards porque eso no se va a hacer twitch no va a hacer un evento donde diga todos los tryhards serán no invito a ningún otro tryhard porque también es complicado medir el nivel de de ya sabe de el nivel de jugabilidad de alguien en minecraft porque también hay jugadores que construyen jugadores que hacen vídeos informativos jugadores que hay si pv hacen pvp o que juegan a skyward pero no es lo mismo porque en skyward vale más tirar el vacío que otra cosa y es un debate que no va a acabar jamás de los jamases greff ha dicho una verdad creo yo y con esto caía a otra gente como el leto al chocas bueno no sé si el de del todo apoyado la idea de expulsar a gringos creo que él ha ido más por todos los tryhards pero el chocas por ejemplo si sólo dijo a los gringos y no a los hispanos bueno la idea de algunos streamers es votar a todos los pros pero la de otros es votar a solo a los a los pro gringos con lo cual en este caso no está de acuerdo greff que opina